Estamos llegando a un domicilio de un vecino que pidió por favor si podíamos llenar el tanque con agua. Un trabajo que venís haciendo desde ayer. Desde ayer, sí. Ayer a la mañana arrancamos con Bautista, que es un vecino, y bueno, a ayudar al que no tiene. ¿Esa mano en qué consiste? Nosotros enchufamos el generador para los que tienen perforación, para que prendan el motor y llenen el tanque de agua. Y una vez que llena el tanque de agua ya nos pasamos al siguiente. ¿Vos a qué te dedicas? Yo me dedico a la parquización, a lo que es mantenimiento y parquización. ¿Qué no estás haciendo en estas horas? No, ni ayer ni hoy decidimos no trabajar para ayudar al que hoy está más necesitado. Ahora, ¿ustedes tienen luz en su cuadra, en su barrio? Sí, nosotros sí. Nosotros no se nos cortó nunca. ¿Por qué salir a ayudar? Porque la gente lo necesita. O sea, es solidario. Si el otro necesita y uno puede dar una mano, tiene que hacerlo. Para uno mismo, por conciencia de uno mismo. ¿Cuántos son en casa? Somos cuatro. Cuatro. ¿Cómo te enteraste de esta opción, de este Pablo Salvador? Mira, la verdad que el celular me entra mensaje de atento y justo ayer a las nueve de la noche me entró un mensaje por la madre de uno de los chicos. Y bueno, ahí enseguida... Nos salva. Sí, me salvó por eso. Justo nos quedamos sin agua hoy. ¿Cuánto puede tardar en cargar? Veinte minutos, media hora. Depende del tanque, la cantidad del tanque que sea que tenga. Quedás acá veinte minutos y cuánto... ¡Uy! Ya tenés listita, me decís. Sí, sí, sí. Tenemos más de treinta vecinos. O sea, todo por acá alrededor y en otros barrios. Así que seguramente ahora va a salir algún vecino si también le podemos dar a... Claro, porque escuchan esta historia. O sea, se demora la otra porque vas ayudando a... Claro, porque tenemos que ayudar al vecino siguiente. A nadie se le dice que no. No, jamás. Jamás. ¿Qué margen tenés para hacer algo si no aparecía Pablo? Ni no, ninguna. ¿Irse? Sí, sí. Irse o... Sí, también o endeudarse para buscar, comprar una cosa de esto. Porque la verdad es más que se dicen que diez días, cinco días y no se puede estar sin agua. Decía que son cuatro en casa. Somos cuatro. ¿Qué te pasa cuando escuchás que este hombre se viene desde su barrio, hace la recorrida, pone de sus bolsillos? No, es increíble. La verdad que es una solidaridad que todavía sigue habiendo y la verdad que sin palabras.